Gorda, ¿tú por qué no tienes novio? Pues por el coronavirus ¿Qué tiene que ver con... ¡Coronavirus, dije! Donde yo me proponga, esta panza se va 15 días, se va ¿Y por qué no lo haces, eh? Para no aguitarte a ti, cabrona Fíjate, o sea... Oye, ¿cómo se llama la niña esta que sale en la película de Monster Inc? Ah, buh Lo mismo de siempre Dijo que era muy egoísta, bla, 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 etc ¿Tú? Pero si tú vengas adogable ¡Lo sé! Eso es lo que yo le dije ¿Cómo te fue? ¿Sí? ¿Qué hiciste? Bailamos, cantamos Hicimos de madre ¿Qué? Hicimos Jugamos con pelotas Señorita Eh, es aquí donde... Sí, sí, claro, no se preocupe ¿Usted vende la sangre o la dona? Ahorita nomás la pura sangre Andamos amanecidas Andamos tomando ¿Y el tajín? ¿No se trajeron el tajín? No Te dije, traete el tajín Wow Tú no me dijiste No le dije dos veces Sí A ver, deja Mucha borracha Confucio Fue uno de los que inventó la confusión Y por eso Se le da De lo más antiguo Fue uno de los chinos Japoneses Que fue de lo más antiguo Gracias Señorita Y tanto que nos criticaron A nosotras las feas Las que no nos arreglábamos Y todos Mira ahora Estamos predominando Mi amor Porque ustedes la bonita Tan complicada Ahora mismo Que no tienen quien le haga el pelo Las uñas, maquillaje Y nada de eso Seca Aquí en Tecomán Y vivían unos duendes Ahí en un árbol Que realmente Yo nunca pensaba Que existían Y sin embargo Entre las medianoches Yo sentí como que Me hacían el amor Acanigo Dije pues Yo siempre Mi esposo vivía en una cama Y yo dormía en otra Porque eran varios cuartos Y yo dije Ay cabrón Pues cómo me llegó Si me tenía que hablar primero Y no Ya cuando acordaba Porque Un duende Pues ya me había hecho el amor Y qué bonito sentía Voy a atacar Aléjate gorda Fuera de acá Es en serio Lárgate Tengo como media hora Que te dije Dile al mesero Que si tiene totopos Le dijiste Es que no te escuché ¿Ves? Porque te valgo madre Porque o sea Voy a atacar Aléjate gorda Fuera de acá Es en serio Lárgate Una prima me dijo Que los bigotes Se quitaban con cera caliente Pero no me dijo Que era una cera especial Agarré la veladora De San Juditas Mira Hasta prendida Me la vacié toda Todo el hocico Me quemé Toda gruncida Que quedé Fueron meses En tratamiento Para que me lo desgrunciaran Y todo Para complacer A Tiziano Gerro